Muy buenas chicos y bienvenidos, vamos a jugar a los Roblox Show Games Antes de nada os preguntaréis, ¿por qué estamos haciendo esto en el canal de Minecraft? Pues chicos, la respuesta es que volvemos a fusionar los dos canales A partir de hoy voy a subir vídeos de Roblox en el canal principal y también en el canal de Manublox Pero voy a tratar de subir más en el principal ¿Eso por qué es? Pues porque a veces nos meten Shadowbank a saber por qué en YouTube Pero bueno, sea como sea, van a ser los mismos vídeos, van a ser el mismo personaje Solo que voy a hacerlo en dos canales diferentes y ya está Si queréis pasaros por el canal Manublox, ya sabéis, dejadme de huir, por favor Y aparte de eso, chicos, queréis la fase 2 porque vamos a jugar la fase 1 Yo ya lo he hecho, he grabado este vídeo ya, es alucinantemente alucinante Y si queréis verlo, pues obviamente quedaos Pero también si queréis ver la fase 2, dejadme un like sote Y decídmelo por los comentarios, ya me voy, que son muy pesados la gente, tío Ok, está comenzando, ya estamos dentro Vamos a ver qué es lo que ocurre en este juego A ver si somos capaces, tío Yo me veo un poco complicado porque no he jugado a esto Oh, oh, tengo algo en la cabeza Tengo algo en la cabeza Ey, 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 ey El primer participante, juez, las pruebas comenzarán pronto 25 segundos faltan para que empiece las pruebas ¿Qué es esto? Tío, tengo un casco aquí Tengo un casco que me va a reventar Seguro me va a reventar la cabeza Me va a reventar la cabeza A ver, 14, 13 No hay instrucciones y nada todavía, ¿no? Vale, 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 vale Me puedo mover un poco Igual si me muevo, tengo luz en el casco No sé si hay algún cartel con instrucciones o alguna Creo que no, creo que no Me espero, me espero, me espero, me espero Me espero a ver qué ocurre Vale, hola Ay, ay, venero Presiona el botón Pasan 9 de 11 Pulsa el botón Siempre presiona el botón Glowing dentro del marco de tiempo estimulado Ah, vale, 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 vale Presiona lo primero para desminuir tu dispositivo de la cabeza y pasar la prueba Ok, 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 ok Ronda 1 No Oh no, oh no Va a ser por aquí No 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 Oh no, 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 no Ronda 3 Va a ser por aquí, va a ser por aquí, va a ser por aquí Va a ser por aquí, va a ser por aquí, va a ser por aquí No No Me quedo aquí Me quedo aquí Oh no Vale Si Si, 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 si Menos mal que me quede ahí en esa parte Tío, menos mal que me quede en esa parte Tío Wow Wow Hemos superado la primera prueba Pensaba que no lo iba a conseguir Tío, ya lo que Lo que pasa es que me da igual porque ya he conseguido pasar yo Vale, pero la siguiente prueba igual se pone Mucho más complicada Quedan solamente dos rondas No, tres rondas, siete, ocho y nueve, vale Si le doy Que pasa si le vuelve a dar yo Le intento quitar la posibilidad A alguien No, no funciona Lo he intentado, eh, pero no, no se puede Vale Una sola ronda más Y El que lo consiga Se salvó Los otros dos Desmitidos Vale Ha sonado ahí algo raro, eh Proceder al siguiente solo dentro del límite de tiempo Vale, 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 vale Veníos para acá Oh no, ¿qué es esto? La prueba comenzará pronto Habrá que meter la cabeza debajo de uno de estos o algo así Seguro, ¿verdad? Segurísimo, ¿a que sí? Venga Yo voy a meterla aquí A ver qué pasa Aquí me voy a poner Espero tener suerte con esto Vale, empiezo la prueba ¿Cuál es la siguiente prueba? ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Compartir un bloqueo Siete participantes pasan Vale, hay que buscar las llaves que desbloqueen las cámaras de seguridad Vale Dos minutos ¿Y dónde salen las llaves? ¿Caen por aquí o algo? Hay que desbloquear estas cosas Vale ¡Ah! ¡What! ¡No! Vaya liada La que ha habido antes, ¿no? Esto es que son muchas A ver Teniendo en cuenta que en cada uno de estos sitios sale una llave Hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Por cuatro son veinte Hay veinte sitios con llaves Y de los veinte sitios con llaves Solamente hay siete puertas O sea que Es posible pasar En una de cada tres Veces Veces Que lo intentes ¿No? No sé, tío Pero igual Hay que alejarse un poco De lo de las llaves, ¿no? Cuando lo vaya a abrir o algo Vale Tenemos un límite de tiempo Ok Vale Hay una llave Toma ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Aquí tengo una llave Espero que funcione O no No, 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 no Vale Sí, 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 sí Lo he conseguido He pasado He pasado Le he robado la llave a otro Y he pasado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Lo siento Señor Calvo O no Señor Calvo Sigue por ahí Sin poder encontrarse Su puerta Espérate Supuestamente Solamente deben fallar dos Lo que pasa Es que antes Me han disparado Igual es porque Hay alguna posibilidad De que hay alguna Que te dispare Pero el señor Calvo No lo ha conseguido ¿Eh? No de momento No, espérate Dejame que mire bien No puedo verlo No puedo verlo Pero aquí fuera Solamente está Flo Para mismo Y el señor Es sin camiseta Ahora no hay más gente Son como cuatro Cinco Los que hay por ahí fuera Oye chicos Venga va Os queda un minuto Para poder pasar Floppa lleva una llave Pero a ver si esa llave Abre alguna puerta Que algunas llaves No abren puertas Por lo visto ¿Eh? Este señor Lleva llave también Vamos a ver Si consigue Que abra alguna De las puertas Pues me parece a mí que no Me parece a mí que no Corre Y dio por otra llave ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Vale Hay una persona Que se ha quedado Con la puerta número siete Quedan solamente dos puertas Tienen treinta segundos Para encontrarlo ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Ida por la llave gente! ¡Ida por la llave! Pero si todavía queda Un montón de sitios Para poder pillar la llave Tío Me está hablando Otro señor Eres un gran youtuber Tey Le voy a poner Tey Gracias Thank you Vamos a ver Vamos a ver Venga Venga Rápido 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 Quedan Un segundo Sin problema Tengo un buen día Adiós Hasta luego Divinity Mark Un besote tío Bueno Tuvo una buena vida Lo hemos conseguido Gente Lo hemos conseguido Y solo hemos pasado Cinco personas ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? Celfon Factory Ponte una instrucción Decolar Y espera instrucciones ¿Vale? Me he colocado Un collar a conciencia Soy un crack Hay que meterse aquí Soy el caballo azul ¡Es una carrera! Es una carrera Chavales Es una carrera Exactamente Exactamente Es una carrera Yo soy el caballo azul Vale Supongo que lo suyo Es correr ¿No? ¿Qué es esto? Por favor Atención a la pantalla Del televisor ¿Cómo? 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 ¿Qué hay que hacer aquí? Cuatro Tres Dos Uno Vale Es una carrera Pero no corro yo Va a correr un caballo Como en la feria Ok Hay que darle a los botones Que salgan Vale Pese a un metro de la hora En el reboto Para mover tu caballo Vale Vale Puedo abrir los números De tu teclado Si tienes uno Claro Tengo teclado Tengo que cruzar Dentro del límite de tiempo ¿Cuántos pueden pasar? Tiempo Dos minutos Pueden pasar todos Si llegamos Vamos ¿Qué hay que hacer? Siete Cuatro Tres Cinco Siete Cuatro Uno Uno Cuatro Seis Cinco Cuatro Dos Dos Siete Cuatro Ocho Ocho Tres Siete Ocho Uno Dos Seis Tres Cinco Uno Dos Cinco Cinco Tres Uno Dos Seis Dos Uno Uno Tres Ocho Cinco Si He llegado He llegado El primero He llegado El primero He llegado El primero No se cuantos pueden llegar Cuantos no Pero de momento Al haber llegado primero Creo que me salvo Eh Aquí pasa Aquí pasaba El cinco Como Como habían perdido Más gente En el anterior Aquí pasábamos Todos Trial La prueba comenzará Pronto Por corto Pronto Vale Seguimos con los Collares estos Son collares bombas O algo de eso Segurísimo Segurísimo Tío Vale 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 Ok Estamos en esta prueba Vale Algo es algo Seguimos siendo Cinco Si Outrun El tigre Que Vale Pasan cuatro Solo se elimina uno Aquí El tigre debe etiquetar A un participante Para hacerlo el tigre Y el que sea el tigre Como no deje de serlo No se No se El tigre al final Límite de tiempo Y mantén Tu tiempo Sobre cero Tiempo cinco minutos Vale Estemos lejos De los demás Ahora mismo Ok Voy con alguien Por si me toca el tigre Porque no se Quien es el tigre Vale Ah vale El tigre ya está Ya hay un tigre Ya hay un tigre En algún sitio Vale 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 Solo se elimina uno Por lo tanto Si estamos bien escondidos No deberíamos tener problemas Cuidado Viene alguien por ahí No quiero que nadie me toque No quiero que nadie esté cerca mía Vale Ok 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 Yo no seré el tigre Amigos Yo no seré el tigre Vale Mientras Mientras yo no sea el tigre Todo bien ¿Eh? O no Está ahí Si Está ahí el tigre Corre 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 Mientras no me vean Y yo no sea el tigre No habrá ningún problema Vale 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 Pueden estar en cualquier parte Hay que tener cuidado ¿Eh? 16 segundos ¿Cuánto le queda para ser De ser tigre al Buevan de Griet? De Griet Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Y con esto Ya debe haber acabado Acabado Vámonos 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 Bueno Nos hemos librado De esta prueba También Pensaba que los pinchos Que llevaba esta muchacha En la cabeza Eran también parte del collar Digo Uy madre mía A esa la han puesto Más que a los demás Más trampas Pero oye bien De aquí pasan tres Toma un asiento en el carrusel Dentro del límite de tiempo Vale Vale Aquí pasan tres Bueno somos tres Porque hay uno que O se ha desconectado O no ha llegado Aquí a esta sala Así que deberíamos Poder pasar Todos ¿No? Espero Espero Por favor Por favor A ver Que pasa aquí Entonces llores Tío Uy Uy Esta señora Ya ha jugado Porque tiene el El coso este ¿Eh? ¿Qué ocurre aquí Tío? Bueno 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 Vale ¿Qué hay aquí arriba? Seguimos subiendo Las luces han sido Un poco para nada ¿No? Vale Me parece Me parece correcto Dedo de gatillo Pasan dos Ah La prueba La hemos La hemos saltado Ok Ahora si pasan dos ¿Vale? Vale 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 Ok Ok Cuando se pare Tengo que darle A algún punto De la pantalla Para que no Para que no Me dispare A mí Vale Lo ha conseguido Ok Ok Me va a tocar Me va a tocar Me va a tocar Vale Seguimos No trae a mí No eh Vamos Seguimos Seguimos Le toca a este señor O a mí No a mí no Ah No Uy Otra vez Oh oh Me puede tocar Más de una vez Seguida eh Me puede tocar Más de una vez Seguida Le ha tocado Más de una vez Seguida a esta señora Hay que tener cuidado Tío Buah Ha sido muy fácil Ese ha sido muy fácil A ese señor ¿Por qué no le toca? Vale 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 Está a punto de dispararle Me va a tocar a mí Ahora Uy Vale 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 Sigo pasando Sigo pasando Ok 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 Oh Vale 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 Me va a tocar a mí Otra vez Ya verás Y A Oh Lo vi rapidísimo Lo vi rapidísimo Vale 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 Uy Ha estado a punto de dispararle Ha estado a punto eh Oh no 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 Lo han conseguido Temo por mi vida Oh 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 Bien 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 Oh Oh No me ha dado a mí Bien 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 Ok Participante 2 Espera más instrucciones Ok Me espero aquí Estamos en la final Gente Estamos en la final Wow Wow Salta 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 aquí Ya verás tú que guay Ya verás tú que guay al salirte Te va a gustar A ver las instrucciones Proceder a la próxima prueba Ata el cocodrilo a tu collar ¿Cómo que hacer el cocodrilo a tu collar? Será esto ¿no? Esto Esto Tengo que ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo se ata? ¿Cómo lo ato? No sé hacerlo Ah vale 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 Era parte de parte 2 Claro Vale Oh Oh Estoy a punto de liarla Estoy a punto de liarla Ahí tío Wow 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 Vale Se apagan las luces No podemos salir de aquí Aquí pasan 3 No tienes tu luz encendida Cuando la luz en el centro colgante se apaga ¿Cómo? Llega tu medidor de luz al top O no tienes el medidor más bajo Al final en el límite de tiempo La luz en el centro Cangante comenzará a volar Cuando estás cerca de apagar No entiendo nada No entiendo nada Vale Ok Ok Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡La ha encendido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gané! ¡Gané! ¡Lo he conseguido, chaval! Entra elevador ¡Soy el único participante! Espero que no haya más pruebas Por favor Que no haya más pruebas Ah, vale Mira el elevador aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está Ya está Claro Es un elevador Se abre eso Pues será eso Que eleva Claro Estaba elevando De hecho Pero bueno Ok Ok Ya está Ya está Estamos ¿No? Pues ya está Con eso me vale Con eso me vale Pero esto no es un elevador Es un deselevador Me está bajando Es un bajador Se puede ver algo desde aquí A ver si Le di un poco ahí A la No sé Espérate Aún hay más pruebas Después de todo Aún tengo que hacer más pruebas Gente Aquí solo pasa uno Vale Viga deslizante Tengo que llegar hasta allí ¿No? Bueno Aún siendo yo solo Tengo que superar las pruebas Coge una llave Cruzando una vez Vale Esto desliza como hielo Vale Ok Reclama una de las cámaras de seguridad Dentro del límite de tiempo Vale Vale Puedo hacerlo Creo Uf Que miedo Dos minutos para hacerlo Vale Tengo dos minutos para hacerlo Pero no tengo Que correr contra nadie Por lo tanto Tengo un minuto para llegar Al final Y otro minuto para volver No hay problema No hay problema Esto Es fácil Esto es fácil Ok Ok Llegamos hasta el final Pillamos una llave Y nos volvemos ¿Puedo saltar? No No puedo saltar Ok 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 Me queda un minuto y 18 Pensaba que había pasado mucho más tiempo Pero no 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 Me queda más de la mitad del tiempo Y estamos a punto de llegar Nos lo tomamos con calma No hay problema Ya hemos llegado Ya lo tenemos Y como elimina Ah vale Congelando ¿No? A los participantes Que supuestamente Hubieran Que no hubieran llegado Mira Está bien Está bien No ha tenido que morir nadie Porque ya están todos Me gusta Me gusta Vale Pasamos a la siguiente zona Oh oh Vale Tengo un minuto Bueno Ya Esto lo tenemos ¿Vale? De aquí pasaría Uno otra vez Ah no De ahí De antes pasaría dos Ok Antes pasarían dos De aquí Pasa solamente uno Por lo tanto Este debe ser ya la prueba final ¿No? Espero Vamos a comprobarlo De momento No tengo ni idea de que es lo que tengo que hacer Aquí no hay ningún No tenemos control No me puedo mover Solo estoy atrapado Es lo único Debo esperar 20 segundos más ¿Qué será tío? Ya no quiero cortar aquí Porque no sé Que me puedo encontrar Aquí a unos cuantos segundos ¿Eh? Debo estar completamente Concentrado En lo que se supone Que hay que hacer aquí Vamos a ver la pantalla A ver que es lo que nos dice Espérate Ya pone la pantalla De manera que vosotros También podáis verla perfectamente ¿Vale? Porque si no Se pasa Se está aparte con mi webcam Y vamos a ver Cuáles son las instrucciones De esta prueba Están metiendo Veneno Gas Comenzando prueba final Ok Ok Esto me parece Aún más raro ¿Eh? Cuidadín chavales Cuidadín Oh 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 Esto es Oh Esto es el taladro Tío ¿Qué hay que hacer? Uno debe Moverse adelante Participa O sea Solo Pasa uno Detener la velocidad Cuando la guía loca Está en su más largo Para añadir velocidad Al transporte De otro participante Vale Vale Cuando la línea roja Este más larga Hacer que el otro participante Cruce la línea roja Vale 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 De momento Obvio Que voy ganando ¿No? Mientras que la otra silla Sea la primera que llegue Todo bien Y por suerte No tengo Que enfrentarme a nadie Jo tío Por suerte Si no la estaríamos liando mucho ¿Eh? Más cero ¿Vale? 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 Ok 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 Cuidado ahí Tiene que estar Lo más largo posible Se supone Igualmente No me preocupo No me preocupo Porque esta Esta ronda Gracias A que se ha muerto La gente Demasiado rápido Antes La hemos conseguido Ya está Esto está ganado ¿Eh? Esto está ganadísimo Hagamos lo que hagamos Ya ¿Eh? Vale Vale A veces que la línea va muy lenta Y a veces va muy rápida Tío Vale Bueno Esa silla ya ha llegado Esa silla ya ha llegado Así que nos tienen que liberar Enseguida Estamos libres Perfecto Perfecto Conseguido amigos Conseguido Uy Digo ya está Me veo a los láseres Y se acabó Pero no Hemos pasado ¿Y qué significa esto? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Somos libres? ¿Nos hemos salvado amigos? ¿O hay una prueba final Para mí? Eres el último participante Restante En este grupo de prueba Como recompensa Por favor Acepta el anillo De estrellas solitas ¿Anillo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Por favor! Pensaba que me iba a matar Lo que es un anillo de cada fase de la prueba Para recibir tu deseo El participante restante está ahora excusado de la prueba hasta la fase 2 ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias por tu participación! ¡Chicos! ¡Queréis la fase 2! Bueno ¡Bien! ¡Bien! ¡Espera! ¿Me ha mandado a la fase 2? ¡Espera! 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 ¡Ah! No estamos Pero todavía no tenemos No hemos subido a la fase 2 ¡Vale! 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 Chicos, lo dejamos por aquí ¿Os ha gustado? ¿Queréis que vayamos a la fase 2? ¿Queréis que lo consigamos? ¿Que volvamos a tratar de sobrevivir en esa fase? Pues ya sabéis Dejen el botón de la expulsadísimo Déjenme un comentario diciéndome Manu, te quiero en la fase 2 Y nada más Besitos y hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Bienvenido a nuestra comunidad Suscríbete Dale like, dale like Suscríbete Dale like, dale like